Bueno, aquí seguimos grabando el eclipse con la música de fondo de Pink Floyd en el lado oscuro de la luna y bueno, vamos a ver otra mirada, a ver Obviamente la música de Pink Floyd a 432 Hz Lo que ven ahí es un cable, no es que hay algo raro en el sol, simplemente que... Y bueno, el eclipse continúa Son las 10.07 Vemos también un avión haciendo su clásico chemtrail Son las 10.07 Son las 10.07